hola hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de ahora les traigo un diseño en tercera dimensión combinado con lo que es técnicas mixtas así que vamos a comenzar este es el diseño que vamos a estar realizando el día de ahora para comenzar yo ya tengo listo lo que es mi tip sobre el cual voy a estar trabajando voy a utilizar este acrílico en color nude para realizar lo que va a ser la base de mi diseño así que con mi pincel de aplicación en mi caso utilizo el número 8 voy a tomar una perla y voy a comenzar a cubrir lo que es la superficie de mi tip si ustedes quieren pueden cambiar lo que es este tono por algún color que sea de su agrado para poder realizar lo que va a ser la base de nuestro diseño voy a cubrir muy bien la superficie extendiendo o mejor dicho difuminando lo que es mi acrílico de manera uniforme para que de esta manera me quede la superficie toda completamente a un nivel y no hay cambordes ni espacios donde haga falta producto una vez lista nuestra base ahora voy a estar realizando lo que va a ser un encapsulado voy a utilizar unos stickers en color dorado estos son como unas líneas para realizar lo que va a ser mi encapsulado si ustedes quieren pueden sustituirlo por algún otro tipo de decoración que sea de su agrado voy a elegir lo que son estos diseños que están acá voy a tomarlos de una esquinita con una pinza para que sea mucho más fácil desprenderlos y voy a colocar mi primer sticker en la parte baja de mi tip colocándolo de manera diagonal hacia el centro voy a acomodarlo y voy a presionar con mis deditos para asegurarlo muy bien en la parte superior voy a colocar otro siempre de manera diagonal y que ambos se conecten en lo que es el centro de mi tip una vez listos ahora nada más voy a retirar el exceso con una tijerita y voy a comenzar a cubrirlos con mi acrílico cristal estos stickers al entrar en contacto con el monómero pues no tienen el riesgo de que se empiecen a desteñir o a perder el color así que voy a cubrirlos con total libertad ya que estos no van a perder su color si en tu caso no estás segura de si tus stickers pueden llegar a desteñirse pues te recomendaría que antes realices una prueba para que así no vayas a contaminar lo que es la base de tu diseño y así puedas encapsularlos de manera pues más tranquila una vez listo mi encapsulado nada más voy a estar limando lo que son los laterales para retirar lo que sea el exceso de acrílico y voy a limar levemente en la superficie una vez listo voy a limpiar la superficie para retirar los residuos de polvo que puedan haber quedado ahora para comenzar a realizar nuestro diseño vamos a utilizar dos tonalidades de rosa voy a estar utilizando un rosa pastel y este rosa que es un poco más intenso para poder realizar nuestra tercera dimensión voy a tomar lo que va a ser el primer pétalo que vamos a realizar y voy a colocar nuestra primer perla justo en lo que es el centro del tip y voy a comenzar a extender esta perla en dirección a la punta voy a realizar un pétalo más o menos alargado así que voy a comenzar a ir presionando y levemente voy a irlo alargando para darle esa forma como puntiaguda una vez listo nuestro primer pétalo voy a colocar otra perla justo al frente pero esta va a estar dirigida hacia lo que vendría a ser la zona de cutícula siempre voy a realizar un pétalo similar al anterior nada más que a este voy a estarle dando un poco más de movimiento en lo que es el contorno para que así el pétalo no se vea demasiado plano ahora voy a tomar una tercer perlita y esta la voy a colocar justo donde se unen ambos pétalos acá voy a realizar un pétalo un poco más pequeño pero siempre voy a estarlo dejando un poco de la punta voy a ir extendiendo lo de un lado a otro y alargando en lo que es la punta o mejor dicho donde vendría a ser la punta o el final de nuestro pétalo nada más que éste no va a quedar tan puntiagudo como los anteriores voy a tomar una perla más pequeña y ésta la voy a colocar en uno de los costados para realizar lo que va a ser otro pétalo nada más que éste ya va a ser un pétalo mucho más pequeño que los anteriores para rellenar lo que son estos espacios que nos han quedado voy a ir presionando levemente para ir extendiendo lo que es la perla siempre teniendo cuidado que éste no sobrepase al pétalo que está en la parte baja y voy a colocar nuestra última perlita justo al frente y voy a realizar otro pétalo pequeño esta va a ser una perla más o menos pequeña y de igual manera voy a comenzar a extenderla tal cual lo hice con la anterior bien ahora para realizar lo que van a ser las hojitas voy a utilizar dos tonalidades de acrílico en color verde siempre voy a estar utilizando un color claro y uno un poco más intenso voy a tomar una perla bicolor para comenzar a formar lo que van a ser nuestras hojitas voy a colocar la primer perlita en la parte baja y voy a alargar la en dirección a los pétalos y en dirección contraria para comenzar a ir formando lo que es nuestra hojita voy a presionar en los lados y voy a ir alargando en lo que vendría a ser la punta ya que necesito que estas hojitas tengan un poco de textura pero que también sean alargadas en lo que es la parte final de la hoja voy a tomar una segunda perla y la voy a colocar en la parte superior de igual manera alargo para que mi hojita me quede más o menos puntiaguda y voy a comenzar a dar textura presionando en los lados y alargando en la parte del centro en mi caso voy a estar realizando nada más tres hojitas pero si ustedes quieren pueden realizar cuantas hojas crean necesarias en mi caso nada más voy a realizar tres ya que no quiero saturar demasiado lo que es el diseño y que también así estas no vayan a cubrir demasiado lo que son los stickers que hemos encapsulado una vez lista lo que son las hojitas vamos a estar agregando en la parte del centro de nuestra flor lo que van a ser unos balines en color dorado pero si ustedes quieren pueden sustituirlo por otro color o otro tipo de decoración voy a tomar con la ayuda de un pincel liner una pequeña cantidad de gel de finalizado y voy a comenzar a colocarlo en lo que es todo el contorno de nuestra flor y voy a comenzar a ir adhiriendo lo que son los balines de manera circular es decir contorneando o formando lo que va a ser una letra C para realizar lo que va a ser el centro voy a irlos acomodando de manera de cubrir todo el contorno de la flor en la parte del centro voy a colocar otros balines formando una letra C hacia el lado contrario y de esta manera voy a estar realizando lo que va a ser un pequeño espiral en el centro en la parte de las hojitas podemos colocar algún cristal o otros balines un poco más grande una vez listo lo que es la parte del centro voy a estarlo llevando a lámpara y lo voy a estar curando durante un minuto para así poder finalizar lo que es nuestro diseño ya para finalizar solo voy a aplicar lo que es un gel de finalizado sobre nuestra base y de esta manera doy por finalizado lo que es el diseño de este día les agradezco mucho por haberme acompañado espero que el diseño sea de gran ayuda y que también sea de su agrado esto sería todo y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!